Por primera vez desde 1930 participan candidatos independientes en una elección del país. 132 aspirantes buscan un puesto sin el respaldo de un partido político. Las candidaturas independientes me parece que como están diseñadas son un fracaso. Primero, el número de requisitos que le solicitan son los mismos que le solicitas a un partido político. Y esto necesariamente involucra tener la estructura, a pesar de que compites en un distrito. Tres de ellos compiten por una gubernatura en los estados de Baja California Sur, Campeche y Nuevo León. 22 buscan ser diputados federales por mayoría relativa. Más de 40 candidatos compiten por una presidencia municipal y más de 20 buscan ser diputados locales. Además, existen candidatos independientes para otros puestos como regidores y síndicos. En la Ciudad de México, siete compiten por una jefatura delegacional. Cuatro de ellos lo hacen en la delegación Milpa Alta. Los demás compiten en las delegaciones Coajimalpa, Gustavo Amadero y Miguel Hidalgo. También hay cuatro fórmulas independientes que buscan un escaño en la Asamblea Legislativa en los distritos 7, 13, 21 y 22 del Distrito Federal. Más de 210 países permiten que candidatos independientes participen en sus procesos electorales. Expertos señalan que esto logra la consolidación de los sistemas democráticos, pero el reto será que los ciudadanos les den su voto. Hugo Vela, Proyecto 40.